Vamos a procurar que el rato se pase de una forma agradable. Aquí hay una canción muy simpática que se llama Monsieur Canibal. El portugués habló y al ver que nadie, nadie le entendió de desesperación, grito Monsieur Canibal, déjeme partir, Monsieur Canibal, yo quiero morir. Les enseñó el estilo gráfica y cosas prácticas de aquí. Luego pensó que está cantándoles, logré hechizarles y huir. Les hizo en revistas de París con fotos de Brigitte Bardot y al ver que no tocaban sensación de desesperación, gritó Monsieur Canibal, déjeme partir, Monsieur Canibal, yo quiero morir. Por las revistas pornográficas que el jefe negro aquel miró, tuvo una idea muy satánica y de repente así, grito, que me lo cierre solo en el aren hasta que ordenen nuestro sol. Y al ver que las mujeres del aren se echaban sobre el grito, durante el tiempo aquel que estuvo allí, tuvo que dividir su amor, en ese ambiente tan fantástico, era romántico vivir. El pobre hombre que era ya feliz, un hombre muy feliz, grito, ¡oiga! ¡Hombre blanco, listo ser! ¡Hombre blanco, listo ser! ¡Hombre blanco, listo ser! ¡Hombre blanco, listo ser! ¡Gracias!